Bueno, es un torneo medal de 18 hoyos, que juegan tres categorías, se divide por categorías, y bueno, juegan chicos, grandes, por Handicap, el que entiende de golf es por Handicap, así que, nada, y después hay, según los sponsors, hay entregas de premios, la verdad que se junta todos los sábados, gran concurrencia de 40 a 60 participantes, más o menos, por torneo. Se anotan líneas de dos como mínimo, cuatro como máximo, y salen, se organizan, y hay salidas a la mañana y a la tarde, y el torneo de hoy, más o menos, 40 participantes, 40, 45. Jugar un torneo de 18 hoyos, por ahí arrancás sin viento, después hay viento, hace frío, hace calor, porque te lleva de cuatro a cinco horas hacer los 18 hoyos, y bueno, con esta lluvia la cancha le ha venido bárbaro, porque estaba muy seca, así que, nada, bien, vamos a ver, es un deporte que no sabes cómo te va a tratar, un día juegas bien y al otro querés dejar de jugar, así que, nada, es buenísimo. Para el que no lo conoce, dicen que es aburrido, pero nada que ver, también se puede venir a comer, al club, pasar una linda tarde, merienda, lo que sea, la verdad que para el que no lo conoce, está muy agradable.